Allí, a través de las imágenes de venezolana de televisión, pueden apreciar las imágenes de ambos mandatarios que ya se dirigen al Salón Sol del Perú, donde será el lugar donde se realice la firma de los acuerdos que el día de hoy serán suscritos entre ambos países. Se espera el fortalecimiento en áreas estratégicas como energética, seguridad y todo también lo relacionado a los hidrocarburos, que es, digamos, una de las áreas con mayor impulso que han realizado estas dos naciones. Allí podemos apreciar, vemos al primer mandatario nacional, Nicolás Maduro, en compañía del primer ministro de la República de Trinidad y Tobago, que se dirigen, como se lo anunciaba hace pocos minutos, al Salón Sol del Perú, de acá al Palacio de Miraflores, donde se va a realizar la firma de acuerdos. Palacio de Miraflores, en Caracas, el ciudadano Nicolás Maduro Moros, presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, acompañado del honorable doctor Christopher Rowley, primer ministro de la República de Trinidad y Tobago. ...de estos importantes acuerdos que serán anunciados en su momento por el mandatario nacional, Nicolás Maduro. Señoras y señores, tengan todos muy buenas tardes. El ciudadano Nicolás Maduro Moros, presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, les da cordial bienvenida al honorable doctor Keith Christopher Rowley, primer ministro de la República de Trinidad y Tobago, a su delegación y acompañantes en esta visita oficial en la República Bolivariana de Venezuela. ...firma de acuerdos entre la República de Trinidad y Tobago y la República Bolivariana de Venezuela. Acuerdo entre el gobierno de la República Bolivariana de Venezuela y el gobierno de la República de Trinidad y Tobago para la ejecución del proyecto de suministro de gas natural de la República Bolivariana de Venezuela a la República de Trinidad y Tobago. Firman. Ciudadano Ingeniero Eulogio Del Pino, ministro del Poder Popular para el Petróleo y presidente de Petróleo de Venezuela, Sociedad Anónima, PDVSA. Honorable doctor Keith Christopher Rowley, primer ministro de la República de Trinidad y Tobago. El presente acuerdo tiene como objetivo establecer los términos y condiciones fundamentales para la implementación y ejecución del proyecto de suministro de gas natural de la República Bolivariana de Venezuela a la República de Trinidad y Tobago a través de una interconexión de gas desde el Campo Dragón en el noroeste de la República Bolivariana de Venezuela hasta la República de Trinidad y Tobago. carta de acuerdo firman ingeniero Orlando Chacín, vicepresidente de Exploración y Producción y director de Petróleo de Venezuela, Sociedad Anónima, PDVSA. Ingeniero Luis Prado, presidente de Shell en Venezuela, Shell en Trinidad y el Caribe. Petróleo de Venezuela, Sociedad Anónima y Shell de Venezuela acuerdan iniciar las negociaciones para evaluar las oportunidades que permitan disminuir la quema de gas en el norte del estado Monagas. Memorándum de Entendimiento firman ingeniero Orlando Chacín, vicepresidente de Exploración y Producción y director de Petróleo de Venezuela, PDVSA. Ingeniero Luis Prado, presidente de Shell en Venezuela, Shell en Trinidad y el Caribe. PDVSA y Shell de Venezuela acuerdan iniciar las negociaciones para la obtención de un financiamiento para la empresa mixta Petro Regional del Lago Sociedad Anónima donde participan como socios a fin de apalancar el incremento de la producción petrolera en dicha sociedad. Acerca del honorable doctor Keith Christopher Rowley nació en Tobago un 24 de octubre del año de 1949 es licenciado en geología y geografía con una maestría en volcánica y doctorado en geología especializado en geoquímica. Todos sus estudios realizados con honores de primer grado en la Universidad de las Indias Occidentales en Jamaica. Se inició en la política en el año de 1981 ha sido miembro de la Cámara de Representantes del Parlamento se ha desempeñado en el Gabinete Ejecutivo al frente de varios ministerios. En las elecciones del año de 2015 fue elegido primer ministro de la República de Trinidad y Tobago. Lo recibimos para sus palabras en esta visita oficial en la República Bolivariana de Venezuela con aplausos. Muchas gracias. Presidente Maduro, ministros del gobierno de la República Bolivariana de Venezuela, ministros del gobierno de Trinidad y Tobago, o funcionarios de Trinidad y Tobago y de Venezuela hoy marca un hito histórico que va a mejorar las relaciones entre Trinidad y Tobago y Venezuela. Es muy difícil ver alrededor del mundo y observar a dos países con intereses comunes geográficamente muy cercanos, culturalmente muy próximos, históricamente hermanados, pero en materia de comercio y negocios y en materia de comunicaciones han logrado mantenerse separados. Se me ha dicho me ha dicho el presidente Maduro que lo que hemos logrado hacer es desarrollarnos dándonos mutuamente la espalda. El desarrollo que hoy estamos presenciando marca el compromiso de desarrollarnos cara a cara aprovechando oportunidades que son beneficiosas para el pueblo de Trinidad y Tobago y para todo el Caribe. Lo que hemos firmado el día de hoy es la apertura de oportunidades para diversos proyectos necesarios y significativos en el ámbito de los hidrocarburos y esto va a tener consecuencias enormes para el pueblo de Venezuela y para el pueblo de Trinidad y Tobago. Y subraya la unión de un gas que ha estado en el subsuelo por millones de años a las plantas y a las infraestructuras que tenemos en Trinidad y Tobago proveniente de Venezuela y juntos estas unidades de comercio van a abrir las puertas hacia una escalera por donde Trinidad y Tobago podrán ascender con confianza para llegar al mercado internacional. Ahora, este no es un tema novedoso entre nuestros países porque podemos ver en la historia que hemos estado en este proceso por casi 20 años. ahora, el espíritu de urgencia que ha acompañado a las conversaciones sostenidas entre mi persona y el presidente Maduro líderes de nuestros países respectivos en septiembre del 2015 nos comprometimos en pensar en grande y movernos con rapidez en los temas que hoy hemos podido finalmente firmar. Quisiera aprovechar esta oportunidad para felicitar cálidamente a nuestros cancilleres y a los líderes de las empresas así como los equipos técnicos de Trinidad y Tobago por el excelente trabajo que han desempeñado en los últimos dos meses donde hemos establecido la fecha finalmente para la firma y trabajamos 24 horas al día para asegurarse que ese día llegara sin ningún tipo de dilación. En nombre del pueblo de Trinidad y Tobago quisiera agradecer la cooperación brindada por nuestros vecinos de Venezuela y aspiramos de poder ascender por estas escaleras de la mano con Venezuela a medida que disfrutamos los beneficios que nos brinda nuestro Caribe y su cuenca maravillosa. Presidente, thank you for your cooperation. Muchísimas gracias, presidente, por su cooperación. Palabras del ciudadano Nicolás Maduro Moros Presidente Constitucional de la República Bolivariana de Venezuela Bueno, estimado estimado primer ministro que es Rawlings estimados ministros y ministras de Trinidad y Tobago toda la delegación asistente le reitero la bienvenida más cordial a nuestros buenos vecinos queridos vecinos de Trinidad y Tobago Somos dos países como lo decíamos en la reunión privada y en las conversaciones que hemos sostenido estamos así los dos incrustados uno dentro del otro es una determinación geográfica que además nos determina el curso de la vida de nuestro pueblo por siempre así ha sido como conversábamos todos nuestros padres fundadores libertadores tuvieron a Trinidad y Tobago como una casa de de refugio en los momentos de mayor peligro y en los momentos de derrota de la causa de la independencia hace 200 años y nuestros pueblos han tenido una vida muy intensa una buena y muy apreciada comunidad de Trinidad y Tobago vive en nuestro país desde hace mucho tiempo y se nutre de nuevos hombres y mujeres que llegan a nuestro país a trabajar y son bienvenidos con los brazos abiertos los recibimos jóvenes no tan jóvenes mujeres que llegan sobre todo al sur del país recientemente le dije a nuestro querido amigo primer ministro que recientemente hace cuatro días Venezuela recibió de la UNESCO sistema de Naciones Unidas para la educación y la cultura un premio un reconocimiento se declaró patrimonio inmaterial cultural histórico de la humanidad a una manifestación cultural llamada los carnavales del callao que es Trinidad y Tobago en Venezuela el mestizaje el sincretismo cultural musical que expresa la alegría de nuestro pueblo el colorido la hermosura el tambor el baile el canto en la lengua de nuestros dos pueblos así que esta reunión está marcada por ese premio y este reconocimiento único que nos ha dado la UNESCO y lo vamos a recibir muy pronto seguramente estarán presentes ahora esas manifestaciones los invitaron llegaron bueno al terminar mira ya están las madamas del carnaval del callao están en el centro del palacio presidencial están conversando no saben que estamos refiriéndonos a ellos esos son los artistas de los carnavales del callao no saben que estamos en vivo miren que belleza el colorido no hay cámaras que tome por allá pero nosotros con nuestros ojos transmitiremos en vivo y directo así por satélite telepatía para que la gente lo vea en su casa así que es muy importante todo esto porque como hablábamos con con nuestro primer ministro K. Rowling hasta por mucho tiempo los pueblos de América Latina y el Caribe hemos estado de espaldas a nosotros mismos viendo hacia el resto del mundo viendo más al norte que hacia nosotros mismos y estamos transitando la década de la integración y la unión de América Latina y el Caribe estamos construyéndola hace dos días se cumplieron cinco años de la fundación de la comunidad de estados latinoamericanos y caribeños el CELAC nuestro espacio natural para reencontrar los caminos de la historia y para construir nuevos caminos así que estamos en una década que ha sido maravillosa para la integración y estamos seguros que la década que viene la tercera década del siglo XXI es nuestra década ya para el desarrollo económico tecnológico educativo social de nuestro país para consolidar un poderoso bloque de paz de paz con justicia de paz con igualdad de paz con libertades de paz con democracia y ser ejemplo para el mundo como estamos siendo el día de hoy otra vez estamos firmando tres acuerdos hay uno cuarto que si si se aligera la traducción en inglés pudiera firmarse ahora dentro de una hora dos horas ojalá pero aquí están fíjense ustedes trabajando en nuestras fronteras marítimas con bloques de gas compartiendo los bloques y llegando a acuerdos para su explotación conjunta aprovechando las fortalezas de uno y otro país para ganar ganar para el bien de los dos países en otros lugares del mundo se han iniciado guerras para despojar de mares y tierras a determinados países para quitarles el petróleo y el gas que comparten en bloques subterráneos aquí en vez de sonar los tambores de la guerra están sonando los tambores de los carnavales del callado más bien esto es único esto es único esto es lo que nosotros primer ministro llamamos diplomacia de paz decimos desde venezuela diplomacia bolivariana de paz que es a través de la palabra del diálogo buscar los intereses comunes base al respeto y trabajar dos países independientes por el bien común de nuestros dos países y de la región del caribe todo un tremendo ejemplo un tremendo mensaje finalizando ya el año 2016 es un buen mensaje y tenemos que ser más autoexigentes aquí está nuestro gobierno nuestra canciller me sumo a la felicitación al trabajo que han hecho las cancillerías de trinito vago de venezuela y todo nuestro gobierno nuestros embajadores la embajadora las empresas nuestros funcionarios a todos y todas ahora hay que seguir acelerando la marcha Eulogio la marcha de la ejecución de los proyectos de la inversión y ponerle un picante extra para que las cosas salgan rápido estamos interesados que las cosas salgan bien y rápido y que este negocio funcione para ambos países que funcione y ve rápidamente como el gas sale y llega a donde tiene que llegar y eso genera riqueza física material y servicio público Venezuela ha vivido un año 2015 difícil y un año 2016 más difícil todavía pasamos de 100 a 10 en ingresos de divisas y aquí estamos de pie ustedes se pueden ir a cualquier calle de Caracas o de Venezuela para comprobar que lo que dice CN es mentira dificultades tenemos claro que sí pero es un país que está viviendo en paz que no le han podido quitar su alegría su sonrisa vayan a caminar y a hablar con el pueblo para que vean que es un pueblo de conciencia con sus ideas muy claras con dificultades claro que sí hay que verle la cara a lo que es un país con una economía como la que tenemos nosotros pasar de 100 a 10 en ingresos de divisa convertible de dólares y ver sus importaciones pasar de 3.500 millones de dólares por mes a 100 millones de dólares por mes y aquí no se ha cerrado una escuela una universidad un centro de salud no hemos dejado de construir viviendas no más bien hemos aumentado la inversión social como plan anticíclico para generar la base de la recuperación económica que ya va llegando así que todas estas inversiones son necesarias para nuestro país además son de beneficio mutuo de que es un ejemplo para el mundo son muy necesarias para nuestro país porque estos ingresos vienen a cooperar en un sistema nuevo de captación de ingresos internacional para la estabilidad económica y el desarrollo de nuestra nación muy importante estar encima de estos proyectos tiene mucha importancia así que yo agradezco al primer ministro toda la atención que le ha puesto y el dinamismo especial también agradezco bueno a PDVSA a todo su equipo de trabajo agradezco a los directivos de la Shell Corporation están aquí ¿verdad? señor Martin Wetzler director mundial del Shell Gas señor De La Rey Bender vicepresidente ejecutivo de Shell Gas Maunil Bouzais Luis Prado Derek Hudson Carlos Barbieri David Southall Aquiles Rodríguez etcétera todo la Shell que está aquí vamos a trabajar Venezuela es el país de las oportunidades para invertir en petróleo en gas y en otras áreas que quieran invertir tenemos 15 motores que estamos desarrollando en una nueva visión estratégica 15 poderosos motores de la economía vamos a trabajar juntos vamos a ser buenos socios vamos a buscar nuevos caminos si tuvimos algún problema en el pasado pasa en la página queda olvidado y vamos para adelante así que están invitados a trabajar y todas las empresas internacionales que quieran trabajar dentro de esta visión bienvenida marco regulatorio y el marco constitucional y legal está clarito y todas las inversiones en Venezuela tienen garantizado su éxito presente y futuro así que también celebramos esta asociación con Shell para desarrollar este proyecto y les pedimos también de la misma forma que aceleremos todo si algo se planificó para 10 meses que sean 5 hacer milagros con el trabajo con la tecnología con la disciplina con la autoexigencia hay otros campos que hemos hablado uno un campo abre el otro el comercio el fondo rotatorio ha funcionado bien felicito compañero por pobes ha funcionado bien puede funcionar mucho mejor al fondo inicial de 50 millones yo he aprobado 50 millones de dólares más para acelerar ahora mismo en diciembre ahora mismo en diciembre no para febrero no es ya si ya tenemos los contactos ¿verdad? navidad merry christmas si ya tenemos los contactos ¿verdad? las relaciones lo que hay que hacer los pedidos y acelerar e ir integrando una fuerte zona de comercio que tiene todo el oriente de Venezuela y el resto del país pero el oriente del país eso cayó muy bien en los estados sucre en suate y fortalecer los CLAP CLAP internacional oriental ¿verdad? igualmente lo que tiene que ver con resolver algunas deudas que tenemos con la empresa aérea de Triné y Tobago vamos a resolverlo tenemos un bien esquema que generó algunas deudas bueno ya le he dado la orden al ministro Ricardo Molina para que avance en la resolución creativa de esos pagos pendientes y con el nuevo esquema que tenemos para el desarrollo de la aviación comercial internacional que trabaje libremente en el país bienvenido y estemos conectados con Triné y Tobago toda la gente que quiera venir a Venezuela a disfrutar de Venezuela bienvenida y todos los venezolanos que quieran ir a Triné y Tobago allá los reciben con un abrazo y todos los que quieran viajar desde Maiketí al resto del mundo el 20 de diciembre inauguramos el vuelo directo a Estambul Caracas Estambul ahí vamos a viajar en ese vuelo directo hasta Estambul y nosotros también podemos viajar desde Triné y Tobago vuelo directo hasta Londres por ejemplo ¿verdad? desde Caracas no hay vuelo directo a Londres hicieron un cálculo fallido alguna empresa que volaba hasta allá y dejó de volar desde aquí ahora quieren volver bueno pero si uno quiere ir directo a Londres la canciller conoce muy bien Londres porque estudia allá y le gusta ir mucho a Londres a su actividad diplomática puede tomar Triné y Tobago directo a Londres ¿verdad? y desarrollar el turismo son muchos campos que están abiertos para el destino común de nuestros países nosotros tenemos una visión que viene de Bolívar y el comandante Chávez la desarrolló para el siglo 21 nosotros creemos que toda nuestra región es la patria grande es una patria común Bolívar en su tiempo en una de sus proclamas dijo para nosotros la patria es América y luchó por América nosotros decimos con él para nosotros la patria es nuestra América y el Gran Caribe la vemos como una patria diversa en lo cultural en lo político pero con un solo sueño que es el desarrollo de nuestros pueblos el derecho que tenemos a la felicidad así que en esa visión bolivariana en esa visión del comandante Hugo Chávez bueno yo quiero estrecharle la mano y agradecer al primer ministro todo su empeño todo su trabajo de este exitoso acuerdo que hoy hemos firmado gracias muchas gracias ayer escuchábamos las palabras del primer mandatario nacional Nicolás Amaduro quien daba un resumen sobre lo que ha sido esta importante agenda de trabajo que se celebra acá en el Palacio de Miraflores se resaltaba son tres acuerdos que se han suscrito el día de hoy por su atención muchas gracias ha concluido el acto importante los acuerdos que se suscribieron el día de hoy relacionados con las áreas de gas se acordó un suministro de gas natural para la República de Trinidad y Tobago por parte de Venezuela otro importante acuerdo fue la firma de una carta para iniciar las negociaciones y abrir las oportunidades para disminuir la quema de gas en el estado de Monagas en estos momentos vamos a dirigirnos a lo que es el patio central del Palacio de Miraflores como ya lo anunciaba el presidente de la República Nicolás Maduro está acá presente los representantes del carnaval del callao declarados por la UNESCO como patrimonio inmaterial de la humanidad allí podemos visualizar apreciar lo que es la fiesta de colores que en este momento se le presenta al primer ministro de la República de Trinidad y Tobago vamos a apreciar parte de lo que es el sonido ambiente que suena por las calles del carnaval que suena por las calles de la ciudad que suena por las calles de la ciudad 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 el sonido ambiente joy fortale действio el sonido ambiente alejúda 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 al al Gracias. Bueno, siguen afianzando y reforzando acuerdos entre ambos países, bueno, y como parte de lo que es el ambiente y la celebración que vemos a través de la pantalla venezolana de televisión, los carnavales del Callao. Una muestra de esta actividad que, bueno, recientemente fue declarada Patrimonio de la Humanidad, los carnavales del Callao. Muy bueno, un ambiente sin duda alguna de alegría, como ha caracterizado siempre en este caso todo lo que realiza directamente el gobierno bolivariano. La alegría no puede faltar aquí, ahí vemos también a la canciller Delcy Rodríguez participando en esta festividad que organiza directamente la agrupación. Festivales que sin duda alguna, recordamos los carnavales del Callao, forman parte de las actividades que se realizan en nuestro país. Y una fiesta realmente ya montada después de este acuerdo, lo que afianza y lo que demuestra efectivamente los acuerdos y todos los porvenires que sin duda alguna vendrán para ambas naciones. El primer ministro también participando, que es Robley, el mismo presidente Nicolás Maduro. Un ambiente directo y lo dejamos directamente con el ambiente que se está viviendo a esta hora en las afueras del Palacio de Miraflores. Aquí nosotros seguimos apreciando lo que es esta presentación cultural que se realiza acá en el Palacio de Miraflores. Una fiesta, una fiesta de colores. Hoy con las madamas acá presentes en el Palacio de Miraflores. Con esta representación cultural ya finaliza lo que es esta firma de acuerdos, esta reunión que se realizó hoy el día acá entre los mandatarios de Trinidad y Tobago y Venezuela. Reiteramos, fueron tres los acuerdos que se firmaron en esta reunión. El primero, donde se suscribió un acuerdo para lo que es el suministro de gas natural para la República de Trinidad y Tobago. Y también se firmó una carta para iniciar las negociaciones y así tener las oportunidades para disminuir la quema de gas en el estado Monagas. Específicamente, otro de los acuerdos suscritos en esta reunión fue un memorándum de entendimiento para iniciar también las negociaciones para obtener financiamiento e impulsar lo que es el desarrollo de la empresa Petro Regional. Igualmente, el presidente hizo énfasis en lo que fue un desembolso por 50 millones de dólares para impulsar estos acuerdos y los proyectos entre ambos países. Es parte de la información que nosotros podemos aportar desde acá del Palacio de Miraflores y con ella retornamos nuevamente al contacto a los estudios con Juan Carlos. Adelante.